Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter-Strike Pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos Pues tengo la noticia de que te presento SkinClub Una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas Y a pesar de que te toque una skin que no te guste Te puedes ir a la selección de Ugrade y conseguir la skin de tus sueños Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam Y ya está, que no hay tetas pero tenéis un link en la descripción Que os dan hasta un maldito 25% de bonus Fireboys, bienvenidos a un nuevo vídeo de 2 contra 2 Volvemos, Counter-Strike, Israel, ¿qué tal con tu Team Bowl? Buena Hola, ¿qué tal? Tú sabes que hace más de un mes que no jugábamos en 2 contra 2 tú y yo, ¿verdad? Y más Ojo, se viene Me acordaba aquí que tú estabas en global Uy, casi lo pillo Eh, son subs, uno entre trenes Pues porque han hablado en plan, hola Oh, Dios, vaya mocholo me ha pegado Roto Estoy rotando, ¿eh? Saben que estoy reventado Madre mía, vaya tortoncio Vale, vale, vale Lo hace ese mundito, ¿no? Vale, uno muerto, no me lo creo ¡Vamos! Vamos a esta ronda, adiós Vale Eh, habían dicho Hola Hola, amigos ¿Qué tal? ¿Ves cómo son subs? ¿Doble scout? Doble scout Eh, yo me la he jugado Se prendió la hueá Vale, 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 vale Ahí he abierto el chat y lo he visto No jodas Ahí está ¿Poker te quiero? ¿Poker te quiero? Sí, sí, son subs Pues yo también te quiero Pero mi objetivo en esta partida Es reventarte la vida, la verdad Errete, errete Piña Fuego Acción Cámara Van a venir por bomberos Sí, flash en bomberos ¿Eh? ¡Hala, la que me ha dado! ¿Dónde? En el... En el lezo de la izquierda De la derecha Ha avanzado ya Eh, no Qué susto Tengo buena ira Bueno, y el otro está al fondo Vale Sí Ese es tuyo, ¿eh? Porque yo estoy... Eh, bueno Flash random Lagazo que me pega Eh, tienes la derecha Sí, pero se ha mirado de la derecha, ¿eh? Vale, lo he visto cruzar a la izquierda Vale, buena Pero Lo había reventado, ¿eh? Sí, le había metido 69 Nice Me gusta Ay, el numerito Juguetón Oye, ¿por qué dan por hecho Que van a palmar la partida? No lo entiendo, tío O sea, acabamos de empezar Oye, ese Supremo Hay que subirlo, ¿eh? Cerdón Sí, tío A ver, también te digo No juego tanto como antes, ¿eh? ¡Adiós! Me estaba esperando, bro Voy a 30 y lo saben, ¿eh? Bueno, la piñasa puede hacer Igualdad Lo he visto, ¿eh? Te ha cruzado bueno Oh, derecha ¿Lleva tiro? Eh, no El que lleva tiro soy yo Ah, amigo Pues yo también voy puteado, ¿eh? Lleva tiro Lleva tiro 73 en 2 ¡Hala! No me lo esperaba nada, ¿eh? Uf ¿Cómo me lo ha pegado? ¿Cómo ha llegado tan rápido? Me ha dejado loco ¡Sinvergüenza! 70 le he dado Eh, dígale y vale, ¿eh? Uh, como lo sabe Estamos teniendo una conexión chiquísima Escúchame, vamos a unos pajaritos A ver si podemos matar a uno Confío En que venga por ahí La siguiente me hay 4 2, 2 Lo siento, tenía que ratear Qué sinvergüenza, tío Bueno, bro Ahí voy Pick me Nadie Bueno Ahora es cuando ya han entrado a punto Lo típico No he visto a nadie aquí Uno main, ¿eh? Visto Derecha Main y... Uh Main el otro, ¿eh? Vale Avanzo un poquito por... ¿Entrar? A la derecha el otro Sí, sí, a la derecha Ay, que me ha dejado a mí un poquito, ¿sabes? Oh, vaya piña me ha tirado Voy lentamente, irra Le pillo la espalda, creo, ¿eh? ¡Vamooos! ¡Buena! ¡Qué outa, manito! ¡Ojo, Kalil! ¡Toma! ¡Adiós! Vale ¡Buena, hermano! ¡Vamos! ¡Ya, qué fuerte estamos! Uf, qué ronda de contra eco más fresca, de verdad Meter esas rondas son las motivadoras Y escúchame Podemos upgradear armas en la siguiente Con las que te hacen ganar las partidas Y además vamos igual, ¿eh? 3-1 Bueno, llevas dos asistencias ahí, todo chill Sobra, sobra Meto fuego para que no avancen Creo que vienen fuerte, así que lo meto de lejos Ojo, no veo a nadie Yo tampoco Ni oigo ¿Qué es lo peor? Cuidado, pajaritos Sí Cuidado, pajaritos, ¿eh? Vale, es main, gente main Vale, déjalos pasar Estoy en bomberos Ahí se ve cuando haya entrado el primero, ¿vale? Bueno Vale, ahí lo tiene el primero Y el otro también Eh, reventado Reventado que me lo llevo con piña, bro Yo tiro una piña ahí, por si acaso ¡Vamos! Y nos llevamos la U Toma Por el amor de Dios Bro, te lanzo ahí algo Vale ¿Qué hacemos? ¿Quieres cacharro? ¿Y me das eso? Vale Toma Joder, cómo te cuida papá, chaval Qué maravilla Qué maravilla Es que quería la U, no quería la Galil Vale, 4-1 Y sin embargo vamos 4-1 los dos Lo que quiere decir que la media de rondas Es la que deberíamos de llevar Ojo la piña Ha cruzado uno ya, ¿eh? Ha cruzado uno, irra ¿A la derecha? Sí Ahí va Lo tienes avanzado ya Pues sí, lo... Pues... ¿Uno muerto? Madre mía del amor del boss No, 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 a ver ¡Bah! Es que este arma es una guarrada, tío El amor de Dios Bueno, 5-1, chicos Ah, por cierto Tenéis el skinclad en la descripción Que han cambiado cositas Ya habéis visto que la intro hace unos cuantos días Es nueva Y han metido... O sea, echar un vistazo porque hay cosas nuevas, ¿vale? Uno a la derecha Me ha parecido ver los pies, ¿eh? No veo nada Yo tampoco Cuidado, pajaritos ¡Ay! El recoil de este arma Qué poco lo tengo 92 en 3 Eléctrico El de eléctrico a pipa, ¿eh? Va un tiro a pipa Esta es lo importante, tío Esta es lo importante, hermano ¡Ay, qué pena, tío! Siempre me pilla el de la espalda Siempre, tío ¡Ah! El puig... No, te lo ha hecho una vez cada uno Una vez cada uno te han pillado la espaldita Píame cuatro Tengo dinero, eh Tengo muchos dineros A ver... Vale Yo me puedo comprar de todo ¡Ay, qué cerdo! ¿Cómo es ruseo? Ah, eléctrico por bomberos Creo que han trago bomberos, ¿eh? Meto fuego main Que no entre ni pirri Ahora, pues yo voy a tirar otro por la derecha Bueno, por la derecha, por donde que... Creo... Creo que vienen, ¿eh? Bueno, ahí... Muerto uno main El otro... Me meto bombero, ¿eh? I don't know Vale, estoy bombero Cubre 100% pajaritos Pero métete adentro si quieres Te odio, macho Le estás poniendo fino, ¿no? Sí No me gustaría encontrármelo Te lo vas a encontrar tú allí, ¿eh? Aquí no está No creo que yo estoy escondiendo aquí como una ratilla Como venga Debes La apuñalo Nada What the fuck Aquí no está Es la última ronda, ¿eh? ¡Ay, qué lagazo! De verdad, tío 74 en 3 Se ha visto en el vídeo Decirme que sí, por favor Solo me da lagazos cuando veo al enemigo Es que es surrealista total ¡Ay! Me la he liado con el humo, ¿eh? O sea, me la he liado Me la he liado Me la he liado yo Puto lagazo de mierda Si lo tenía de espalda, bro De espalda así parado Me ha metido un lagazo Le he fallado todas las balas del universo Madre mía El lag del averno ¿Te imaginas que podemos pasar a ronda? Para de terror, ¿eh? Pues de un 6-2 a un 3-5 Cuidado Cuidado el susto Mírame Mírame la cara Sonríe, bro ¿Quieres que lancemos las vainas estas al fondo? Venga, eso es un sí, ¿no? ¿Me has dicho? A ver Vaina, vaina Vaina loca al fondo Vale, uno conector Lo he visto Oh, pues nada, ¿eh? Vale Yo creo que están los dos allí Muerto una ¿El otro? Pues yo creo que estaba en conector Planto, ¿eh? Ah, no Está por aquí arriba Lo humillo Me gustaría humillarlo, ¿eh? Uf Da igual Vamos, vamos A ver, tampoco es plan de palmar la partida ¿Sabes? Si fuéramos mucho mejor Claro que sí A Cacardo Uy, a Cacardo Y dos flashes, sí Me meto bomberos yo Cuidado con el rush No me fío de ellos Vamos, warbo Vale Sonría a la vida Sé feliz Sé feliz, ¿no? Espero que se haga bien Porque me lagueé a veces, tío Solo me pasa en el mapa de train Me piquean Y cuando me piquean Me laguean Es como que ver al enemigo Me da lag Pues no veo a nadie Qué silencio Vale, yo tampoco he visto a nadie Cuidado la espalda Cuidado la espalda Voy ya Posiblemente, sí Adiós Dime si ves algo por ahí Sí, hay un pajarito Me planto Como cual Yo creo que me viene por aquí ¿Dónde? Arriba, arriba, arriba Lo tienes arriba ¿Dónde la has plantado? A ti Creo Vale Qué buena, niño Qué buena Le he escuchado recogerla, ¿eh? Y va corriendo cual sin ver Te puedo dar, cabrón Uf, vaya partidita Ojalá te suban, tío Merecido Bueno, ¿tú crees? La verdad que me sacas 5 kills, ¿eh? A ver, como eres supreme Supuestamente No sé yo qué decir, ¿eh? Yo creo que te mereces el supreme Y de ahí ya no pasa, ¿sabes? Supreme Aquí me ha quedado mi vida Ostras Cuidado Pero qué flash Meto flash Número uno Había uno un poco avanzado Meto la segunda Uy Dios Te lo juro Hay uno al fondo Muerto en el humo El último estaba a fondo, ¿eh? Pero sigue en el fondo O sea, me iba a caer Y muero ¿De a plantar? ¿Las mato otra vez? En el humo Un poquito, sí Nice Me encanta a mí, ¿no? A ver Señores A cuchillo La última Ojo Que run No lo sé, pero ojalá, tío Vale, venga Venga, te tiro una plaza Vale, vamos, vamos A cuchillo ir A confío en ti plenamente Sí, sí, a cuchillo Imaginais que nos Nos empiezan Ah, vale, aquí están Son fiel, son fiel Venga Oh my god Vale, ¿uno? Oh my god Voy, 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 voy ¡Ven allí! Uno ¡Vamos! Sí, señor Acabando la partida Con la doble Y la cuchillo GG, tíos Un placer Me encanta jugar Contra subs Ojo Que luego están los que Trajardean Pero estos Me he divertido mucho, tío Yo también A mí me ha gustado la partida Bueno, chavales Como siempre Muchísimas gracias Irla por haber estado Tan subido Eh, no Es normal 6-4 Yo que sé ¿Qué esperas? Yo espero Nos vemos, chavales Gracias por haber estado Nuevo vídeo Apoyarlo a muerte Compartirlo con los colegas Y suscribiros al canal ¡Suscríbete al canal!